y tenía que hacer la pasta chips pones a hervir la pasta que tengas una porción una vez que la colaste dejas que se vaya todo el agua lo pasas a una fuente y le agregas un poco de aceite yo le agregué pimienta sal pimentón ahumado y vos le puedes agregar si querés queso rallado o parmesano integras todo y la verdad que esta receta hay que hacerla en el air fryer y yo no la tengo así que decidí hacerla en el horno en una placa para el horno puse una lámina antiadherente pero puedes usar papel manteca el horno tiene que estar precalentado y súper súper fuerte desparamos todos los fideos y los llevamos al horno durante unos 10 o 15 minutos son increíbles y súper sabrosos nosotros la acompañamos con un poco de mayonesa y salsa sriracha que es súper picante y quedan geniales vos podés hacerle el dip que quieras acordate de darle like y seguirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!